El sector agroalimentario de Castilla y León aglutina 3.000 empresas y arroja unas cifras de negocio de 10.000 millones de euros. Además, da trabajo a más de 37.000 personas y sus exportaciones alcanzan los 2.111 millones de euros. Un sector basado en la calidad, como lo demuestran sus 69 figuras protegidas. Con estos avales nos presentamos en el Salón del Gourmet bajo la marca, la enseña, Tierra de Sabor, que precisamente en este momento está cumpliendo 10 años y por tanto no solamente representa bien los productos alimentarios de calidad de Castilla y León, sino que podemos constatar que es y ha sido una experiencia de éxito. El presidente de la comunidad ha recorrido el estanque La Marca del Corazón Amarillo tiene en esta 33 edición de Salón del Gourmet. Casi 1.200 metros cuadrados y 1.000 empresas participantes de manera directa e indirecta para promocionar los productos de Castilla y León a los 100.000 visitantes profesionales que se preven en estos días.